NAN PASENTO TUSKIKURAI WOKOITO YUNOKANDA MENUDO PEDAZO, PERO PEDAZO PEDAZO DE CAPITULO FUE EL NUMERO 7 ME A GUSTO, SIMPLEMENTE ME A GUSTO JIRO SE LA BAMO Y YA ESTA EN FIN, PARA EMPEZAR EL CAPITULO VEMOS QUE EMPEZAR EN LA CASA AKARI ESTÁ CON UN YUKATA Y SE LO ESTÁ HACIENDO JIRO EL YUKATA LE ESTÁ TALANDO EL NUDO Y TAL Y NADA LA VERDAD BASTANTE BONITO Y NADA QUE A TODO ESTO ANTERIORMENTE ME ENCANTA QUE LAS AMINAS ESTÁN HABLANDO CON AKARI DE QUE TIENE QUE EXPRESSAR SENTIMIENTOS Y TAL BASICAMENTE QUE SI SIENTE ALGO POR JIRO Y TAL QUE NO LE ESTÁN CRITICANDO Y NADA, QUE NO PASA NADA PERO QUE SUPONEN QUE A LO MEJOR EL VIRGEN PUES ES ASÍ CON TODAS Y TAL QUE TAMPOCO SE ILUSIONE Y QUE NO LE VAI A HACER DAÑO Y TAL Y NO SE QUE EN FIN, HAY 20.000 COSAS HABLAN AHÍ Y NADA, LA VERDAD ME GUSTÓ EL PRINCIPO DE CAPÍTULO QUITANDO LO DEL KIMONO Y TAL ES QUE ME GUSTÓ COMO SE ENCENTÓ EN LAS DOS AMIGAS HABLANDO SOBRE AKARI DE QUE ELLA NO TIENE QUE REPRIMIRSE TIENE QUE EXPRESSAR SUS SENTIMIENTOS Y NO TIENE QUE GUARDARLO, SABES? Porque saben que es una chica que le cuesta O sea, un poquito tímida y tal Saben como es Akari, saben lo tierna que es Saben como se encaramela con las personas rápidamente Lo buena persona que es Y me gustó como nos dieron su punto de opinión A las chicas, a sus amigas Gal Así que nada, su misión es obviamente Llevarla al festival de... De juegos artificiales Y ahí que esté con Tenji A lo cual al final pues No va el Tenji Porque tiene trabajo, en comillas Pero bueno, la verdad Sus amigas Gal lo intentan todo Que por cierto están hermosísimas Una porque la otra es el vídeo del kimono Pero tuvimos el regalo después en el avance Así que nada, la verdad Repito, me gustó después que todo esto Había ocurrido esa situación porque Jiro y tal Te estaban entiendo a la basura Estaban ellas también y tal Pero bueno, que había incómodo de Se dieron cuenta también sus amigas de que ¡Eh! Un momento! ¿Qué ha pasado entre ustedes dos? Pero bueno, que de hecho hasta me preguntan a Akari Este... Shiori y Jiro son pareja o algo ¿Sabes? Lo cual pues como que Akari ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Cómo ves? Pero bueno Que nada Que... Que... Volvemos al capítulo a lo que está diciendo Le hace el Yurkara y tal Le está diciendo que quiere... Que están viendo como torturitos Tenji y ella Los juegos artificiales y tal y no sé no sé cuánto, lo cual Giro pues esto pues como que le decía como sí y vale, pero por dentro le dolía en plan diciendo es como en plan tipo se preguntaba ¿por qué me duele? ¿sabes? que le diga eso ¿por qué? pero bueno le ha querido hacer la ropa y tal, le hace el lazo que hasta a mí Magari le pregunta ¿cómo quieres el lazo? o sea ¿cómo te gusta a ti el lazo? lo cual le dice que es muy infantil y tal y que como otra vez vuelvemos a lo de ten y muy maduro y tal y bla 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 que al final acaba haciendo la ropa y tal que yo dije en directo y lo quejo que a ver, a Kari está hermosísima con cualquier peinado, cualquier ropa que se ponga no lo voy a mentir, pero en vez de hacerse la colita así lateral hacia abajo, le hubiese quedado mil veces mejor o cola de caballo o moño le hubiese quedado incluso mil veces mejor que digo que no le queda más es el peinado que lleva aquí pero es que lo hubiese quedado mil veces mejor y nada, cuenta que a Kari se estaba arreglando mazo está maquillándose un montón todo para Tenji y pues básicamente al final sus amigos de Tenji y tal que también están involucrados pues le acaban diciendo de que de que Tenji no puede venir porque en quien ha trabajado con lo cual yo dije uuuh, yo no me fío de este pavo que de hecho es el que veis aquí el pelo naranja que no sé cómo se llama pero dije uuuh, no me fío de este pavo encima se está intentando invitar a salir a Kari indiscretamente bueno indiscretamente lo hace en público pero así sabes y yo dije uuuh y dije no me fío de este pavo yo creo que este pavo está mintiendo entonces un ladito después vemos a Kari que se está yendo y tal y ve que que ve a Tenji con Shiori a lo cual le siente mal obviamente le siente mal el otro pavo diciendo bueno con lo que me ha esforzado y tal con lo que ya también insinuamos y intuimos que el otro pavo el naranjita ese tiene sentimientos hacia Kari desde hace tiempo pero no ha podido expresarlos y tal no sé no sé en fin a todo esto luego en la escena de Tenji con Shiori que básicamente estaban pasando por ahí porque no había otro camino y tenía que ir bueno se iba a su trabajo y ella se iba a su casa de ánimos y tal y poca cosa más después Shiori se dice a sí misma habrá ido a Jiro con con Akari y tal sabéis no sé qué a lo cual pues nada Jiro está en su casa viendo ahí los juegos artificiales y tal que ya van a empezar y y nada la verdad después de siempre la llamada de Akari esto ha sido yo y lo dije en directo y lo voy a decir aquí me saltaron las lágrimas haber escuchado a mi querida Akari llorando porque estaba llorando Akari y decía Jiro come y me dio pena me dio pena a Akari me dio bastante pena y aquí yo dije por tus huevos Jiro por tus huevos pregúntala dónde está y te vas corriendo como un puto animal a dónde está ella me la pela tres pingos lo que me tengas que decir como si como si estás poniendo el arroz me da igual te vas a buscar a Akari como un puto hombre a buscarla suena raro lo siento pero tenía que decirlo te vas a buscarla porque nuestra querida Akari está llorando y está en un mal momento y nada la verdad va a buscar y nada le he hecho lo dice Jiro me gusta le dice dónde estás voy ahora mismo y estaba llorando y le acaba colgando y después la vuelve a llamar no le contesta y vemos que está en la entrada Akari y está ahí llorando y de verdad me dio bastante Akari llorando y todo y Jiro pues abrazándola o creo que la abrazó creo me dio pena como se puso y me dio pena y es que yo lo dije en directo podéis ver fragmentos pero bueno aquí lo voy a resumir yo dije que la vida no es feliz no es color de rosa todo no te va a salir bien en la vida siempre va a haber baches siempre va a haber problemas no voy a volver a explicar si queréis lo podéis ver en directo que me desarrollé ahí bastante más pero bueno que es eso el tema que no todo es bonito en la vida que no todo te va a salir bien y que va a haber esto y que va a haber va a haber baches problemas y que vas a tener que superarlos y ya está y eso vas a aprender y así es la vida es dura pero tienes que seguir todo adelante no voy a decirlo más que repito que ya lo podéis ver en fragmento en Twitch que ahí me he desarrollado abasto y parlo así que nada después vemos que están viendo los otros juegos artificiales súper bonito y tal ahí y pues nada me faltó un beso la verdad yo hasta dijeron que vino un corazón y tal después un momotaro pero vino un corazón al revés decía Akari en fin pero pero nada al final pues bueno Akari y Jiro también los juegos artificiales juntos y ya está la verdad pero repito que me dio un pasante de esa parte y no sé si ocurrió algo más al final ahora mismo no me acuerdo pero pero bueno al menos lo vemos a los dos más más unidos la verdad más unidos y ojalá surja algo ya lo veremos pero fue un capítulo que te dolió porque también hablé de esta parte más desarrolladamente lo voy a decir aquí brevemente pero duele yo lo sé ya lo he vivido duele que te hagan o sea de que tú te esfuerces por esa persona que te gusta te esfuerces un montón y que luego esa persona o no la haya visto bueno no la haya visto no sepa reconocer tus méritos o los esfuerzos que has hecho para intentar hacer algo con esa persona duele duele de verdad pero bueno no voy a hablar más en revistas en Twitch y ahí lo explico todo esto todo esto lo explico muy bien pero bueno que eso que duele por eso me dio pena me sentí un poco identificado con Akari aquí esta parte hace tiempo me sentí muy identificado pero bueno nada repito me faltó un beso en el capítulo que los 12 veces hacen pero bueno vamos al capítulo número la puta de Akari yo de Shori no de Akari este es el avance por cierto ahora lo pongo ahora lo ponemos maldita Shori todo es tu culpa por tu culpa yo no me Karin en fin que de hecho la Seiyu Liyu la que ha cantado el opening ha hecho cosplay de Shori que os quede ahí la data a ver vamos a ver que nos dice el avance me gusta esa cara de Akari y a veces me da bastante miedo el capítulo no lo he hecho más que súplicas menos que la tranquilidad que pasó con Akari en el espectáculo de fuerzas oficiales mientras Jiro reflexiona sobre el motivo de sus lágrimas en el baño Akari asustada aparece de repente y arma un escándalo por el bien de Akari la acompaña al baño le da helado y la distancia entre ellos se reduce en medio de esto cierta pareja se convirtió en tema de discusión y Akari preguntó ¿también quieres salir con nosotros? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? son seis y distintas ¿vale? que no me pongan las mismas a ver para empezar vemos aquí a Akari y a Jiro están en la ducha salió Akari de la ducha está con Jiro hablando no me quiero imaginar si está con ropa o no Akari dos esa cara me da bastante miedo rica pero me da miedo y vemos equipamientos a Shiori y a Tenji los dos se son rojas Shiori cuidado me da igual en verdad luego vamos a Mei arreglando el flequillo bueno el pelo un poquito a Shiori el amigo este mierda y Tenji ahí los dos están ahí bebiendo algo nuestro amigo Reotaku mirándole mal me imagino a Jiro y poca cosa más la verdad creo que sé cuál va a ser la portada venga adivinad no es difícil en fin disfruta del avance lo comentamos y vemos que nos está el capítulo número 8 de Fufu el capítulo la portada si un tal vez ya lo tengo una forma de cocina ¿por qué? ¿qué? ¿qué es lo que no es lo que bueno eso es lo que ¡todo bien! ¡todo bien! ¡todo bien! ¡todo bien! ¡todo bien, ha sido löjido! ¡Pero, espérate! ¡Apare! ¡Apare! ¡Yosugi! ¡Apare! ¡Apare! ¡Yosugi! ¡Apare! 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 ¡Es mi debilidad! ¡Apare! ¡Has quedado bien, pero me echo para Shiori! En fin... Bueno, su amiga dice... Yo también tenía un Yukata preparado Y no digo por las pa... Por el pelo le queda genial Incima el pelo le queda genial ¿Veis lo de lo que decía el pelo recogido? Imaginaos a Akari así ¡Eso es suficiente! ¡Qué sorpresa! Eso sobraba. Estos son los otros amigos de Trenyo, que estaban con el pelo naranja. ¡Mucho bueno! ¡Pero, maldito! Eso es todo por hoy. ¡Pero, bien! Yo también tenía uno. Me da igual, Shiori. ¡Me da igual! ¡Mucho bueno! ¡Mucho bueno! ¡Yosugi! ¿Es demasiado? Sí, pero que no os da igual, Shiori. ¡Ey! ¡Presio episodio! ¡Evisión número 8! Una suplica si consuelo. ¡Evisión número 8! Una suplica si consuelo. ¡Evisión número 8! ¡Evisión número 8! ¡Evisión número 8! Pero... Por lo de Akari y Jiro, de lo que ha sucedido en el último capítulo, a lo de ahora... ¡Uf! ¡Uf! No digo más. ¡Uf! Espero que no joda Shiori como siempre, espero. Pero... Nada más, yo creo que nos vemos. ¡Ale! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!